Muy bien, estoy de vuelta y hoy pues vamos a continuar, entonces ahora voy a cerrar esta consulta y voy a volverle a dar clic en usuarios, inicie sesión, le voy a dar clic en usuarios y le voy a dar design esto es para poder crear otra consulta, ah no, no era lo que pretendía hacer, disculpen le voy a dar en clínica 504, le voy a dar clic derecho y le voy a dar new query esto es para ejecutar nuevas consultas dentro de esta base de datos entonces ahora vamos con el comando update, en el comando update antes de pasar a más voy a desplegar este punto, la base de datos clínica 504, me voy a ir a usuarios le voy a dar clic derecho y le voy a dar design y acá lo único que quiero que veamos es que este campo llamado nombre usuario tiene definida una llave primaria o está definido como llave primaria eso que significa, que es una llave primaria, una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos, eso es una llave primaria eso significa que no pueden haber dos nombres de usuario idénticos o sea, igualitos no pueden haber dos, puede haber que tal vez tengan una letra diferente pero iguales no, esto es importante porque cuando nosotros hacemos las actualizaciones no actualizamos el nombre del campo que está definido como llave primaria nosotros vamos a actualizar todos los demás campos pero este de acá no lo vamos a actualizar este más bien es el que vamos a utilizar como condición fíjese usted que va a pasar en este momento que pasaría si yo ahora le doy un ejemplo, voy a ir a hacer lo siguiente vea, le voy a dar un select asterisco from usuarios y le vamos a dar acá en este punto le voy a dar execute y vea que es lo que ocurre nos trae los registros que ya tenemos pero vienen y nos piden por ejemplo que nosotros cambiemos el estado de la cuenta de André B a suspendida o sea, el estado de esa cuenta va a ser suspendido entonces aquí vamos a hacer lo siguiente le vamos a poner un update voy a explicarles aquí la sintaxis primero vamos a poner la palabra reservada update y el nombre de la tabla entonces aquí nombre de tabla y luego le vamos a poner set y aquí le vamos a poner campo 1 igual a nuevo valor nuevo valor luego campo 2 igual a nuevo valor porque recuerde que nosotros podemos actualizar todos los datos si necesitamos entonces aquí nuevo valor y así sucesivamente esa es la forma en como funciona le ponemos update, luego el nombre de la tabla luego le ponemos set, luego el nombre del campo el campo y luego el nuevo valor que le estamos asignando entonces fíjense que en este momento me están pidiendo que yo cambie el estado de la cuenta de André B a activo entonces aquí le voy a poner update el nombre de la tabla es usuarios y le vamos a poner set ese set significa que voy a establecer nuevos valores entonces ahora aquí yo le voy a decir que en el campo estado yo le voy a poner igual entre comillas simple le vamos a poner a estado suspendido pero fíjense que voy a cometer un grave error no le voy a pasar una condición porque quiero que usted vea y tome conciencia, tome nota que siempre que usted vaya a hacer una actualización siempre que usted vaya a hacer una actualización le pase una condición yo esta vez no le voy a pasar una condición entonces como no le voy a pasar ninguna condición quiero que veamos que va a ocurrir le damos execute y me dice que 5 filas fueron afectadas entonces ya me alarmo y digo ¿qué pasó? voy a seleccionar nuevamente select asterisco from usuarios y le doy execute y fíjense que todas las cuentas se me pusieron en suspendido entonces ahí cometí un grave error entonces ahora yo voy a hacer lo siguiente y en el estado le voy a poner activa o sea, a veces que la cuenta está activa selecciono nuevamente ejecuto y me doy cuenta que vuelvo al resultado que tenía anterior entonces aquí todas están inactivas entonces ¿qué pasó en este punto? si a mí me piden que actualice únicamente el dato de André Bautista o sea, de este usuario entonces tengo que pasarle una condición entonces sería update usuarios, que es el nombre de la tabla le vamos a poner set estado igual a suspendida suspendida pero le voy a pasar una condición le voy a pasar where nombre usuario sea igual a y aquí le voy a poner comillas simples y le vamos a poner André B entonces aquí yo ya no tengo problema porque le estoy diciendo que quiero actualizar únicamente los datos donde en el campo nombre de usuario tenga André B entonces se me va a actualizar únicamente este dato de acá entonces le vamos a dar nuevamente seleccionar le damos Execute y ahora dice que una sola fila se afectó ahora si le doy Select asterisco from usuario vamos a ver cuál es el resultado entonces obtuve el resultado que esperaba ahora imaginemos que queremos cambiar el nombre real de Ana María Peña que es Ana María Peña López porque no tiene el segundo apellido entonces en ese caso nosotros le decimos update el nombre de la tabla usuario si le decimos set y el campo nombre real nombre real va a ser igual a comillas simple comillas simple y le voy a poner Ana María Ana María le voy a poner la tilde Ana María Peña Pérez dijimos no recuerdo qué apellido en este momento solamente tiene Ana María Peña pero le estoy asignando el segundo apellido y le vamos a poner where ¿por qué le tengo que poner where? porque si no le pongo where y ejecutaría esto a todos los usuarios le pondría Ana María Peña Pérez entonces siempre le debo pasar un where y le vamos a poner nuevamente nombre usuario ¿por qué utilizamos nombre usuario? y no nombre real como condición o lo demás porque esta es la llave primaria y de esa forma yo estoy seguro que no hay otro usuario que se llame Ana Peña entonces el usuario se igual a entre comillas simples Ana Peña Ana Ana Peña Ana Peña si yo le doy un espacio lógicamente no va a encontrar ninguno veamos qué ocurriría si yo le paso una condición acá y me dice cero filas afectadas ¿por qué? porque no existe ningún usuario Ana espacio P existe Ana Peña entonces ahora si lo selecciono le damos execute entonces me dice que una fila fue afectada verifiquemos nuevamente select asterisco from select asterisco espérame aquí voy a pasar la inglés select asterisco from el nombre de la tabla que es usuarios lo selecciono y le damos execute entonces acá fíjese que ahora si buscamos a Ana Peña entonces ya tiene su nuevo apellido ahora también podría actualizar cualquier dato imaginemos que quisiera actualizar el correo muy fácil entonces le damos update usuarios y le vamos a poner set correo que no se nos olvide siempre el set y ahora le digo igual y a qué valor quiero actualizar entonces esta vez quiero actualizar el correo de Ana entonces es anamaria arroba arroba y le vamos a poner hotmail.es entonces acá si quiero actualizar únicamente el de Ana tengo que pasarle buen nombre usuario sea igual a entre comillas simple comillas simple Ana Pe entonces aquí Ana Pe entonces ahora si yo ejecuto esta consulta le damos execute entonces nos damos cuenta que una fila fue afectada y si vuelve a ejecutar select asterisco from usuarios entonces obtenemos que ya su nuevo correo está activo ahora yo puedo actualizar tantos campos como quiera imaginemos algo imaginemos que quiero actualizar la clave de Eva Autista y también el nombre porque aquí le falta un apellido entonces no hay problema lo puedo hacer miren update usuarios le vamos a poner set le vamos a poner clave entonces la clave ya no va a ser 1, 2, 3, 4, 5 sino que va a ser ahora hola 1, 2, 3 1, 2, 3 y le voy a poner un guión luego le vamos a poner acá coma y le voy a indicar el otro el otro campo que quiero actualizar nombre real le voy a decir que el nombre real de él es Edwin Javier Bautista Reyes Bautista Reyes le voy a dar enter aquí le voy a dar enter y le voy a poner la condición where nombre usuario y el nombre usuario que estoy actualizando en este caso es igual igual E Bautista E Bautista entonces de esa forma fíjese que he actualizado dos campos estoy actualizando la clave y estoy actualizando el nombre real entonces selecciono le damos execute y fíjese que dice que una fila se afectó vuelvo a tomar select asterisco from usuarios le damos execute y veamos la clave cambió ya no es 1 2 3 sino que es hola 1 2 3 y ya tiene el nombre correcto así yo podría cambiar tantos datos como necesite ahora bien en este caso nosotros también podríamos cambiar siempre que sea necesario también podría cambiar el modificado esto no lo hemos hecho recuerde que este campo nos permite a nosotros poder especificar en que tiempo esto se actualizó intentemos hacerlo voy a actualizar los datos de Juan L entonces le voy a poner update usuarios y le vamos a poner set vamos a ver que le vamos a actualizar le vamos a actualizar la fecha de nacimiento entonces vamos a ponerle fecha nac y la fecha de nacimiento de él no es el 5 de marzo la fecha de él imaginemos que sea el 6 de noviembre entonces sería aquí 6.11 de 1998 nosotros le hemos puesto 1990 y ahora fíjese que voy a actualizar también modificado entonces le voy a decir modificado esto me va a servir a mí ya al momento de tener un sistema en producción si los datos de él fueron modificados o cambiados entonces modificado va a ser igual y voy a intentar pasarle la función getDate ahora le vamos a poner where y aquí en where le vamos a decir que sea nombre usuario nombre usuario sea igual a entre comillas simples le vamos a poner Juan L entonces fíjese que estoy actualizando dos campos estoy actualizando la fecha de nacimiento en este momento tiene 5 de marzo de 1990 pero ahora le estoy cambiando a 6 de noviembre de 1998 y le voy a cambiar aquí este dato para saber cuando fue que se modificaron los datos entonces le doy execute y veamos que dice que una fila fue afectada entonces ahora si vuelvo a darle select asterisco select asterisco from usuarios veamos cual sería el resultado le damos acá le damos execute y fíjese que aquí tenemos él fue registrado aquí ya aparece la fecha 11 de noviembre 6 de noviembre perdón de 1998 y la fecha de registrado esa no cambió ahí lo registramos el día sábado pero tiene la fecha de modificación y actualizamos la fecha entonces actualizamos la fecha de nacimiento y la fecha de modificado en fecha de modificado que fue lo que hicimos con la función get date lo que hicimos en ese caso fue asignarle la fecha actual del sistema entonces la fecha que yo tengo acá es la fecha que se almacena entonces así es como funciona el comando update para que nosotros podamos actualizar datos en una base de datos entonces acá recuerde que le puedo pasar una o más condiciones y que eso nunca se nos olvide entonces ahora vamos a ver cuantos videos llevamos llevamos 12 es un buen tiempo y ahora vamos a hacer otro vamos ahora a pasar al delete que hace delete pues el delete nos permite eliminar registros de nuestra base de datos y en este punto vamos a hacer lo siguiente como funciona vamos a ponerle siempre delete luego le ponemos from aquí no le ponemos asterisco y luego nombre tablo nombre tablo pero aquí siempre casi siempre le vamos a poner condición porque si no le ponemos una condición va a ocurrir lo mismo que tenía lo mismo que pasó con el update vea que ocurre vamos a hacerlo le voy a poner un delete from usuarios es un grave problema entonces acá voy a aprovechar alguna vez tal vez depende vamos a poner aquí un meme delete sql para que veamos que esto con mucha frecuencia vemos esta información en las comunidades a veces en las que estamos y dice que dice hice un delete que está ya aquí dice hice un delete y olvidé poner el where que significa que si no le ponemos un where entonces se van a eliminar todos los registros de esa tabla si usted tiene 10.000 registros los 10.000 registros se van a eliminar entonces acá vamos a ver aquí dice cuando olvidas utilizar la cláusula where en una en una sentencia delete de sql entonces allí siempre tenemos que tener presente que pasarle el where que no se nos olvide que nunca me cargo tengo malísimo el internet pues bien entonces ahora yo voy a hacerlo sin el where vea que ocurre le damos delete from usuarios y le damos execute entonces 5 filas fueron afectadas si yo le doy select asterisco from usuarios entonces vemos que no tenemos prácticamente ya ningún registro los eliminamos entonces acá yo voy a volver a hacer un insert voy a hacer un insert into 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 el nombre de la tabla recuerde que es usuarios usuarios voy a abrir paréntesis y vamos a especificar los campos nombre de usuario clave el nombre real vamos a ponerle sexo vamos a ponerle fecha nac le vamos a poner correo le vamos a poner estado y registrado nova porque esos datos se van a insertar automáticamente ahora le vamos a poner values y vamos a especificar que vamos a registrar un usuario que se va a llamar admin va a tener una clave que va a ser la clave 12345 el nombre real le vamos a poner que es que vamos a ponerle que es bill gates bill gates eso la es una prueba luego le vamos a poner en sexo le vamos a poner hombre coma luego le vamos a poner la fecha de nacimiento no se la fecha de nacimiento pero nosotros le vamos a poner que fue el 18 de junio de 1940 tendría mucho tiempo entonces 1950 1950 coma luego le vamos a poner el correo entonces el correo le vamos a poner bill arroba gmail punto com bill arroba gmail o no sería hotmail porque ese es es la empresa de él y en estado le vamos a poner activa eso indica que esa cuenta de usuario está activa entonces acá voy a correr esto un poquito hacia acá y voy a seleccionar esto y lo voy a dar a execute entonces ya inserté una ahora aquí mismo voy a ponerle otro vamos a ponerle un gets que sería invitado le vamos a poner una clave 123 solamente y en lugar de bill gates entonces le vamos a poner invitado aquí le voy a dejar yes arroba gmail y le voy a cambiar también la fecha de nacimiento y le vamos a poner que fue el 11 del 8 de 1970 1970 entonces ahora si yo selecciono esto vamos a darle ejecutar nuevamente entonces acá esto se va a insertar una segunda fila entonces ya tenemos dos filas ahora voy a ponerle uno con mi nombre de usuario entonces voy a poner eva bautista usted póngale el suyo le vamos a poner 45 aquí le vamos a poner nuestro nombre real insisto usted póngale el suyo el sexo sería hombre le vamos a poner aquí la fecha de nacimiento entonces sería el 5 del 10 de 1987 y le vamos a poner aquí edwin arroba gmail punto com entonces edwin edwin arroba gmail punto com ahí está punto com ya entonces vamos a seleccionar esto y le damos execute entonces ya tengo tres vamos a insertar una más vamos a ponerle aquí andré b que era otro esto usted lo puede hacer si usted quiere entonces andré b le vamos a poner 1 2 3 en la clave y le voy a poner solo andré bautista andré bautista es hombre y le vamos a poner la fecha de nacimiento esto es el 4 de junio del 2009 y aquí le vamos a poner andré arroba gmail punto com entonces le damos nuevamente seleccionar le damos execute ojo ahí le di new query no era lo que quería hacer le damos execute voy a insertar uno más y le vamos a poner aquí un nombre de usuario le vamos a poner anita b anita b le vamos a poner una clave 4 5 6 le vamos a poner que aquí ana ana que ana b le vamos a poner no se le vamos a poner en hombre aquí sería mujer mujer y le vamos a poner la fecha de nacimiento lo voy a dejar así y aquí le vamos a poner anita solamente son datos de problema entonces le damos seleccionar y le damos execute entonces ahora si yo le doy select asterisco nos delete select asterisco from usuarios entonces ya tendría los datos que acabo de insertar ahora bien en este punto fíjese que vamos a hacer lo siguiente vamos a aprender a ejecutar delete pero con con condición entonces un ejemplo si yo quisiera eliminar al usuario guess entonces yo tendría que ponerle delete from no asterisco from el nombre de la tabla usuario si le pongo where nombre usuario nombre usuario se iguala y vamos a eliminar el usuario guest entonces acá estoy eliminando al usuario a que el registro que en la columna nombre de usuario tiene guest se iguala a guest entonces le damos nuevamente delete le damos execute y ahora tengo una fila afectada si le doy select asterisco from el nombre de la tabla que sería usuarios entonces le damos acá le damos execute entonces fíjese que ya no tenemos a guest ahora puedo eliminar otro puedo eliminar tal vez no solamente no solamente por este campo generalmente utilizamos el campo de referencia que está definido como llave primaria para eliminar pero también podría ser otro por ejemplo podría ser un delete delete from usuarios si yo quisiera eliminar todas las cuentas que están canceladas un ejemplo entonces where estado sea igual a cancelado entonces ahora aquí le pondría cancelada cancelado usted sabe que no me va a eliminar ninguna porque todas están inactiva pero esto yo lo hago con el propósito de que usted entienda que también puede eliminar masivamente registros es decir si yo utilizo únicamente la llave primaria indica que solo voy a eliminar uno ¿por qué? porque recuerde que cada registro es único porque no hay dos registros iguales idénticos entonces ahora si yo quisiera eliminar tal vez todas las mujeres por ejemplo o todos los hombres entonces aquí le pondría simplemente where sexo un ejemplo where sexo igual a mujer en este caso pues solamente me eliminaría a Anita pero si tuviéramos mas registros y hubieran mas mujeres con esta instrucción yo las eliminaría todas entonces acá yo puedo utilizar mas campos siempre que necesite como condición entonces acá yo le doy voy a utilizar esto insisto la idea de utilizar esto sería para eliminar a todas las mujeres de esta tabla entonces le damos execute y una fila se afectó porque solamente una cumplía la condición vuelvo a select y aquí ya lo tenemos ahora bien puedo utilizar también el nombre real un ejemplo si yo quisiera eliminar a todos los bautistas entonces sería delete ya usted mas o menos imagino que tiene una idea from usuarios y aquí le vamos a poner where nombre real where nombre real y aquí le vamos a poner like o sea que sea parecido y aquí le vamos a poner el comodín y sin espacio le vamos a poner bautista veamos que hace esta instrucción entonces acá voy a eliminar a todos los registros ojo aquí vea que pasó solamente me eliminó uno veamos por qué le vamos a dar select asterisco from usuarios y todavía me dejó a bautista aquí edwin no me los eliminó todos entonces ahora voy a volver a seleccionar a ver que ocurre y no está eliminando el segundo vamos a ver por qué entonces sería select asterisco from usuarios y este registro ah ya sé por qué el error está no en la no en la instrucción sino en el nombre que yo no le puse bautista sino que le puse bautiza entonces ahí ya el error no fue de la instrucción si hubiera estado bautista en la primera se hubiera ido entonces ahora voy a eliminar a admin entonces le vamos a dar delete delete from usuarios where nombre usuario se igual a admin entonces acá en resumen quiero que tenga presente que siempre que vaya a ejecutar un delete siempre le pase una condición si no va a eliminar todos los registros entonces acá le damos una fila afectada voy a volverle a dar select asterisco from el nombre de la tabla que sería usuarios y le damos ejecutar entonces ya con esto nos quedaría únicamente este usuario entonces hasta acá vamos a ver cuánto tiempo llevamos en el video entonces tenemos 23 minutos es un buen tiempo la idea era hacer esto en una hora y creo que salimos con los dos videos entonces recuerde que tenemos cuatro comandos ya los hemos familiarizado con los cuatro el insert in to me permite insertar registros en la tabla el select from que nos permite seleccionar registros de una tabla entonces aquí generalmente podemos poner select from nombre de la tabla o puedo especificar select campo 1 campo 1 campo 2 si necesito campo 3 etcétera y luego aquí ya no va a coma sino que from nombre de la tabla luego pues también vimos que le podíamos poner una condición con el la cláusula web entonces ahí en este caso por ejemplo si yo quisiera ver a los usuarios mujeres entonces sería select asterisco from usuarios y aquí le vamos a poner word sexo es igual a mujer entonces lógicamente no me va a devolver ningún resultado porque solamente tengo un registro y es hombre entonces le damos execute y aquí no hay ningún registro pero lo que quiero que entiende es que acá usted le puede pasar tantas condiciones como quiera aquí con word entonces quisiera saber tal vez todas las cuentas de mujeres que están activas entonces le pondría en estado en estado es igual es igual a activa un ejemplo activa entonces selecciono y de nuevo me va a devolver nada porque no no hay ningún registro que cumpla con estas dos condiciones ahora si aquí le pusiera hombre y le damos activa entonces veamos a ver que ocurre le damos execute entonces aquí si me devuelve un resultado porque hay un registro que cumple con estas dos condiciones luego vimos el update que me permite poder actualizar los datos de una tabla entonces update nombre de tabla y que no se nos olvide poner el set y luego el campo actualizar y el valor que le vamos a dar entonces aquí le damos nuevo valor y puedo especificar tantos campos como quiera ahora aquí campo 2 y sea igual a valor 2 o nuevo valor y que de igual forma no se nos olvide poner la condición y el delete es el que nos elimina registro de la tabla y aquí a veces nos confundimos porque a veces también al delete le queremos poner el asterisco entonces en el delete no hay necesidad de ponerle un asterisco entonces voy a dejar hasta aquí el video espero que les quede claro de nuevo voy a guardar esta consulta porque se la voy a pedir en class entonces le voy a dar clic en guardar y le vamos a poner ejercicios ejercicios update y delete esto es para que usted lo haga entonces le damos save practique más o sea yo solamente le estoy dando una breve explicación pero aquí es cuestión de que usted practique mucho esto dentro de el gestor de consultas de SQL Server Management Studio pero luego lo vamos a aprender a hacer dentro de nuestro programa pero ya más o menos tenemos una idea de cómo funciona entonces acá voy a dejar el video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver